Hola, bienvenidos a un nuevo modo cooperativo. Prácticamente hace una semana tuvimos la ocasión de estar en un evento de Bethesda con sus nuevos juegos. Y tuve la ocasión de estar con Paco Delgado de Micromanía. Paco, ¿qué tal Gustavo? ¿Qué tal? Compartimos viaje, ¿verdad? Compartimos viaje, compartimos juegos. Compartimos juegos, compartimos experiencias. Y entonces, bueno, hemos querido estar aquí juntos valorando los juegos que vimos de Bethesda. Que nos gustaron mucho. Y bueno, Paco, ¿qué te pareció este evento? Bueno, era una especie de pre-E3, ¿no? De Bethesda. Sí, este tipo de eventos la verdad es que desde la perspectiva de la prensa, evidentemente los dos estamos en el mismo lado, se agradecen. Porque el E3 es una maravilla, pero que es una cosa muy loca. Muy loca, en la que no tienes tiempo para nada, vas viendo todo muy deprisa. Entonces algunas compañías como Bethesda organizan este tipo de eventos antes. Que por un lado se agradecen porque ves los juegos mejor. Puedes hacer entrevistas con tranquilidad. Puedes preguntar a los desarrolladores cosas. Y habitualmente en una feria como el E3 vas tan rápido que es muy difícil. Muy complicado. Está bien esto de los pre-E3. Hay otras compañías que lo hacen, no todas. Pero bueno, sí nos dan esa oportunidad de ver más a fondo esos juegos. Y ya en el E3 dedicarte a esos otros que no te han enseñado previamente. Esperabas, bueno, hay que decir que vimos tres juegos. Vimos The Evil Within, The Elder Scrolls Online y Wolfenstein. Wolfenstein, The New Order. ¿Esperabas algún otro, alguna sorpresa? Joder, esperábamos. Por supuesto que yo esperaba. Y entiendo que como casi todos los que fuimos allí, no solamente de España, sino del resto de países, pues teníamos muchas ganas de ver de un 4. O que nos enseñaran al menos un poquito. Aunque fue una imagen, nada, no vimos nada. Por desgracia, no vimos nada. Y también queríamos saber, pues qué pasa con ese juego de Bethesda que está en el limbo desde hace tanto tiempo que es Prey 2, que no está cancelado, pero tampoco dicen nada. Y tampoco sabemos si se va a enseñar en el E3, pero bueno, también hay que decir que desde luego de los tres que vimos, al menos desde mi punto de vista, eran todos muy interesantes. Sí. Y súper atractivos todos, vamos. Los que pudimos jugar y el que no. Sí, porque, bueno, no pudimos jugar a los tres. No. Jugamos a dos de ellos. Vamos a empezar por el que no pudimos jugar, que fue The Evil Within, que, bueno, por lo menos sí que pudimos ver bastante gameplay. Vimos a alguien del equipo de Bethesda jugándolo. Efectivamente. ¿Y qué te pareció? Porque yo tenía muchas ganas de ver The Evil Within. Yo tenía muchas ganas de ver, como entiendo que casi todo el mundo que es un fan del survival horror y del trabajo de Mikami, que no estuvo allí, por desgracia. Pero sí, sí, teníamos muchas ganas de verlo. Yo soy un fan de los primeros Resident, quizá no tanto de los últimos, pero sí de los primeros. Y me gusta mucho ese estilo de juego. Soy un fan, además, de las películas de terror, etcétera. Y lo que vimos, afortunadamente, como tú has dicho, pues era juego real. O sea, no nos pusieron un vídeo, no nos pusieron una intro. Fue una demo de casi 20 minutos, si no recuerdo mal. Sí, sí, nos enseñaron una especie de prólogo, una especie de prólogo que te metía un poco en la situación del juego. Y luego vimos algún tramo un poco más avanzado del juego. Y la sensación también me dio, es un juego de mucho miedo. Sí, 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 porque además combina ese survival horror conocido de Resident con... Quizá yo he hecho un poquito de menos, tú estabas de acuerdo en que sí, que efectivamente faltaba un poquito de Silent Hill, por decirlo así. Pero sí, es cierto que esa parte sobrenatural, no solamente de horror, estaba ahí presente y estaba muy interesante. Tenía muy buena pinta el juego. Además, fue curioso que cuando Pete Hines nos lo estuvo presentando, especificó que a pesar de que aquella demo se hacía, lógicamente, sobre un PC. Sobre un PC. Pero era una versión de las consolas de nueva generación, pero que tampoco llegaba a todo lo que podía ofrecer la consola. O sea, habló de una especie de versión intermedia de la actual generación y la nueva. Con lo cual es muy interesante, porque lo que vimos desde luego era espectacular. O sea, si encima va a ser mejor todavía de lo que vimos, pues es algo muy bueno. Sí, quiere decir que este juego lo anunciaron para la nueva generación de consolas, también Wolfenstein. Pero todo lo que jugamos allí estaba en PC y tenía un aspecto espectacular. Sí, pero estaba en PC porque está sobre la versión de debuts, sobre la versión de desarrollo. O sea, no es por nada especial. No es que fuera la versión de PC, ni mucho menos. Pero sí, sí, o sea, el Wolfenstein, además, también hay que reconocer que soy un fan absoluto de Wolfenstein, de Eid en general, de todos sus trabajos. Pero curiosamente, este Wolfenstein no es de Eid. Ni siquiera de Raven, que hizo el anterior tampoco, sino de la gente de Machine Games. Sí, nueva gente que tiene el proyecto de Entre Manos, que lo conocíamos, ya se había anunciado, pero aquí tuvimos ocasión primero de verlo, tuvimos una demo jugada, y luego tuvimos ocasión de jugarlo. Y aquí hay que decir, que también lo hablamos previamente, nos dio muchísima mejor sensación cuando lo tuvimos en las manos que cuando lo estábamos viendo jugar. ¿Por qué crees que puede ser eso? Pues porque, curiosamente, creo que la gente de Machine Games ha hecho algo muy bien. Que es, en su momento nos lo comentaron ellos mismos, permanecer fiel al espíritu del juego, pero añadiendo un poquito de aventura, que quizá no estaba tan incluido en anteriores juegos. Pero lo han hecho de tal modo que es imperceptible a no ser que lo juegues. Es decir, cuando nosotros estamos viendo la demo, que tú muy bien has dicho, te daba esa sensación de juego ya conocido. Es decir, no hay nada especialmente sorprendente, me gusta lo que estoy viendo, pero no hay nada especialmente sorprendente hasta que lo juegas. Entonces te das cuenta de todos los detalles y todas las innovaciones que han hecho en jugabilidad, como ese arma láser que te puede cortar el metal, que te puede abrir nuevos caminos que no están presentes. Y cosas que son muy difíciles de explicar, a no ser que tengas un mando en las manos y lo estás probando. Y también esa peculiaridad que también vimos del apuntado y las coberturas que podías hacer mientras apuntabas. Podías disparar asomándote hacia los lados, hacia arriba y hacia abajo de casi cualquier objeto. Algo que es muy innovador en la serie, aunque se haya visto en otros juegos de acción, pero no se haya visto nunca en un Wolfenstein. Y realmente es muy necesario, no solamente es algo decorativo, sino que esta gente de Machine Games además ha apostado por un entorno mucho más de ciencia ficción que el anterior Wolfenstein. Y te enfrentas a enemigos, que tampoco vamos a desblar todo aquí, pero que son muy grandes, muy malos y muy duros. Y necesitas estar en coberturas, porque si no, lo pasas muy malo. Lo pasas fatal, lo pasas fatal. Y bueno, y el tercero en Discordia, el tercer juego que tuvimos ocasión de probar, además también una hora larga que tuvimos para probarlo, es de Elder Scrolls Online, que es un juego que está esperando mucha gente. Entre ellos yo. Sí, o sea, sé que va a sonar ya un poco a Rancio, pero sí, también soy fan de Elder Scrolls. Y tenía muchas ganas de saber qué iban a hacer Zenimax Online con Elder Scrolls, porque es una serie que la propia gente de Bethesda Game Studios dijo que ellos no veían como un MMO. Entonces, pues hablando de esto con ellos, pues querían dar una perspectiva nueva, pero al mismo tiempo mantener ese universo conocido, todos esos personajes, esas clases, esas razas. Y a pesar de que se presentó hace ya tiempo el juego, con opiniones dispares de la crítica, pero yo creo que lo que realmente, no sé si estarás de acuerdo, que pudimos probar, pues era muy bueno. O sea, una jugabilidad que empieza a estar muy pulida, que es Elder Scrolls, o sea, que todo lo que es este resulta conocido, estuvimos jugando en Daggerfall. Y yo lo veo, o sea, un juego con unas perspectivas muy buenas. Claro, luego como un buen MMO hay que saber qué va a ser al final, qué profundidad va a tener, qué historia va a tener y sobre todo qué modelo de negocio nos van a ofrecer, que no lo sabemos. No dijeron ni Pion que se lo preguntaste. Se lo pregunté, sí, sí, pero se cerraban en banda y no, no, no. Pero bueno, quería decir que tenía muy buen aspecto gráficamente también, también nos gustó. Muy bueno, muy bueno. Porque habíamos oído críticas de compañeros de la prensa que habían visto versiones muy previas, que hablaban de que flojeaba, pero lo que vimos tenía muy buen aspecto. Es que yo creo que quizás ese es un fallo que cometió la gente del estudio y que a veces se comete, o sea, por las compañías, que es que se presentan cosas demasiado pronto. Demasiado previas. Que están muy verdes, están en lo que se llama estado de pre-alfa y que son tan verdes que son prácticamente, ni versiones de desarrollo todavía, son prácticamente prototipos. Hacer algo así con un juego muy esperado como de Elder Scrolls Online, que además debe tener una profundidad importante. Pues sí, sí. Complicado. También nos llamaron mucho la atención esas dinámicas de combate, muy poco vistas en juegos de este género, o sea, de MMOs, pero que son muy Elder Scrolls, ¿no? Sí, sí, sí. El cubrirte, todo ese... Había un componente muy de acción, ¿no? Cubrirte, el uso de habilidades especiales, el uso de magias, de hechizos, también dependiendo de cada clase, de cada tipo de personaje, que así es lo que tú dices, es muy Elder Scrolls, o sea, que aunque no es un juego de los conocidos, de juego individual, de la serie, pero cualquier fan de Elder Scrolls, cualquiera que haya jugado a cualquiera de los anteriores, Skyrim, Oblivion, cualquiera que sea, enseguida se va a hacer con él, a los cinco minutos, o sea, es una cosa que creo que sí están cuidando mucho, todo lo que es el diseño de jugabilidad e interfaz. Bueno, y hay que decir que vimos la visión en primera persona. Vimos. Vimos, no la pudimos probar porque también estaba implementada en la demo G, pero vimos esa vista en primera persona con las manos delante, tan Elder Scrolls. Claro. Es algo que curiosamente no estaba previsto, pero la gente lo empezó a demandar cuando se empezó a anunciar el juego, cuando se empezaron a presentar las primeras versiones, es que es inevitable, o sea, ¿cómo no vas a tener eso en una Elder Scrolls? Es imprescindible. La gente no se sentiría en casa. Bueno, pues hemos dado un repaso un poco a lo que tuvimos ocasión de ver en Londres, hace una semana, y muchas gracias por venir a comentarlo con nosotros, Paco. Muchas gracias a ti, Gustavo, por invitarme de nuevo aquí, que siempre me ha encantado. Sabes que esta es tu casa. Paco, pues muchas gracias. Nada a ti. Te invitaremos a quedar en la sala de nosotros otro día, y a vosotros nada, despedirnos e invitaros a nuestro próximo modo cooperativo.